¿Qué es el museo de la acuarela? Para que usted se dé una vuelta si le gusta todo este rollo, de verdad, de verdad, créanme que es una verdad maravilla y ahorita vamos a entrevistarla aquí, amablemente nos prestaron sus jardines muy bonitos para platicar con ella, van a ver de que se trata más o menos como la idea de Juan Pardinas, algo interesante para hablar de política, pero nomás abren el periódico y vean esto, acusan acoso contra nieto, dan carpetazo al caso, no, 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 chequen este, presume gamboa su mayoría, respalda al faro el edil de Tlajomulco, libra bronco queja, no, no, persiguen los alcaldes a diputados por gasto, impulsa in y modificar formato para debates, no, 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 está precioso este país, qué bárbaro, todos ya quieren ser, dicen que ya van a ser presidentes, no, 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 a ver, siguen hablando de, se quejan de lo del sismo, la ayuda no ha llegado, las Oaxaca, Chiapas, Morelos, Daniel Los Pela ya, muy bien la ciudadanía, pero después, ¿qué sigue? Lo más importante es no quedarse ahí, al principio mis respetos a todo el mundo que hemos ayudado, yo también fui parte de, y mucha gente, muchos millones de mexicanos, pero lo importante es continuar, mantener con esto, pero abren los periódicos y vean todo esto, lamentable, vean terror en Manhattan, háblense de la Ciudad de México y dice, cierran al tránsito calles con grietas, no me digas, ¿a poco hay baches en esta ciudad? Yo no sabía, yo voy en mi, en mi motor, en mi vespa, y nunca me he caído, era más como tres veces, casi me mato de hecho, porque no hay baches, no hay, las coladeras no están tapadas, pero bueno, por eso yo invito a que vean en estado inconveniente, ahí platicamos con muchos políticos de diferentes partidos, aquí no hay camiseta de nadie, créanmelo, con todos somos iguales, y también hemos insistido en Ricardo Anaya, no quiere, no se le da miedo platicar conmigo, no es miedo, ¿de qué? Yo no soy periodista, ya, dame una entrevista, papá, por favor, también vamos a entrevistar a Roberto Gil, de aquí nos vamos con Roberto Gil, ¿no? A ver si llega puntual también Roberto Gil a la entrevista, en fin, estamos buscando, también vamos a entrevistar al expresidente de México, al señor Fox, a ver qué nos dice, a ver qué barbaridad se avienta el señor Fox, en fin, también queremos entrevistar al PG, a Manuel López Obrador, que me dijeron que ya pronto me la conseguían. Este es México y esto es en estado inconveniente.